Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, aleluya, levanta sus manos al Señor Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Mas los justos se alegrarán Cantarán con ruego El Señor se ha levantado ¡Ha triunfado! ¡Ha triunfado! ¡Malos justos! ¡Cantarán con ruego Y que tus hijos El Señor se ha levantado ¡Ha triunfado! ¡Cantarán con ruego! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh, sí, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Y que tus enemigos huyan delante de ti ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Y que tus enemigos huyan delante de ti Mas los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Mas los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Y que tus enemigos huyan delante de ti ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! Y que tus enemigos huyan delante de ti Mas los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Poderoso, vencedor, 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 el león de Judá, el león de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, Cristo, 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 Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo , Cristo, 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 Cristo Bendito sea su nombre Y a su nombre Él ha cambiado mi nombre Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado el agua, el vino Ha derramado su fresca unción Y su Espíritu ministra, vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado el agua, el vino Ha derramado su fresca unción Y su Espíritu ministra, vino celestial Hay vino celestial Se derraman este lugar Hey, 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 hey Lléname, lléname, lléname Lléname de tu vino celestial Lléname, lléname, lléname Lléname de tu vino celestial Hay vino celestial Hay vino celestial Hay vino celestial Hay vino celestial ¡Ay, vino celestial! ¡Ay, vino celestial! ¡Ay, vino celestial! ¡Se derrama en este lugar! ¡Ay, vino! ¡Alleluia, Alleluia! ¡Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! Zeiten Mueva sus manos al Señor Mueva sus manos al Señor Alábele, alábele a Él Alábele a Él, alábele a Él Maldito Señor Mueva sus manos al Señor esta noche Levántela, levántela Y no significa que cuando levante sus manos Tiene que dejar de silbar o de dar gritos de juicio Aleluya